El tenis es un deporte que combina habilidad, estrategia y velocidad. Hoy vamos a explorar tres aspectos esenciales, el saque, el golpe derecho o forehand, y el golpe de revés o backhand. El saque es el inicio de cada punto. Una técnica efectiva comienza con una posición firme y relajada. Los pies deben estar separados al ancho de los hombros, con el pie delantero apuntando hacia la red. Comenzamos con un poco de calentamiento para el golpe. Ahora, mostramos la posición de los pies. Si eres derecho, pie izquierdo delante, pie derecho atrás, en forma de triángulo. El agarre debe ser de forma lineal, el cual ya conocemos como agarre de continental. Rebotamos la pelota tres veces, seguido de eso, levantamos la pelota por delante, la raqueta por detrás, para golpear en esta área, arriba y adelante. Luego, de golpear la pelota, pasamos la raqueta al lado contrario por debajo y damos un paso. Es muy importante ubicarnos detrás de la línea, ya que si la pisamos o pasamos dentro de la cancha, contaría como falta. Bien, también es importante saber que la pelota debe caer en el cuadro contrario. Es decir, si sacamos desde el lado derecha, debe caer en el cuadro izquierdo. Y si sacamos del lado izquierdo, debe caer en el cuadro derecho. Bien, ya sabemos dónde debemos colocar la pelota. Ahora vamos con un pequeño ejercicio de dirección. Vamos a colocar la mayor cantidad de pelotas entre los conos de cada cuadro. Y bien, comenzamos mostrando la forma de los agarres. Para el drive, colocamos la mano sobre las cuerdas, deslizamos hasta la parte baja del grip o empuñadura. Para el revés, colocamos igualmente la mano sobre las cuerdas, deslizando hasta la parte alta del grip. Y colocamos la otra mano en la parte baja, para atender esta empuñadura. Bien, ahora mostramos un poco del movimiento de cada golpe. Desde la preparación del drive, para abajo, hacia adelante girando, hasta la terminación que sería del otro lado recibiendo con la mano contraria. Para el revés, preparamos de esta manera, bajamos, llevamos hacia adelante girando y terminamos detrás de la espalda. Bien, ahora mostramos los golpes completos con pelota. Recordemos que para la derecha, preparamos de esta forma. Ahora vamos con la diferencia entre golpe listado y golpe plano. Lo podemos diferenciar por la forma del movimiento. El listado es raspando desde abajo hacia arriba y el plano es lineal hacia adelante. Bien, con el listado podemos conseguir que la pelota haga una parábola, para que entre más rápido o caiga a la cancha. Y con la plana podemos conseguir velocidad y profundidad. Bien, ahora vamos con el drive listado. Y ahora el plano. Bien, ahora vamos con el drive listado. Hoy vamos con el drive listado. Gracias.